El Salmo 1 Dice en el Salmo 1 que los que confiamos en el Señor somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas y que daremos fruto a su tiempo. Les voy a contar una historia. Mari Carmen estaba casada y tenía cuatro hijos y pasaba gran parte de su tiempo predicando el Evangelio no solo a su familia, sino también a amigos y a vecinos. Pero la mayor parte de las veces lo que encontraba era rechazo y burla. Sin embargo, Mari Carmen sabía que tenía un Dios poderoso, fiel y bondadoso que no iba a dejar sus oraciones sin escuchar. Y fue así como finalmente el Señor permitió que uno de los hijos de Mari Carmen atravesase una situación espiritual muy complicada y que acudiese a su madre buscando una salida, buscando una solución. Mari Carmen entonces le presentó el Evangelio a su hijo y su hijo aceptó el Evangelio hasta nuestros días. Yo esta historia la conozco bien, porque esa Mari Carmen es mi madre y ese chico soy yo. El mismo Jesús, fíjense, nos dice que predicar el Evangelio es como echar la semilla, pero gran parte de la semilla que se echa no da fruto. Parte de esa semilla queda al borde del camino y la comen las aves del cielo. Sin embargo, el mismo Jesús un poquito más adelante nos dice que una pequeña semilla da lugar a un árbol muy frondoso a cuya sombra acuden las aves del cielo a cobijarse. Las mismas aves que anteriormente le estaban robando la semilla son las mismas que cuando están en necesidad van buscando una sombra que les dé protección. Tal vez usted sea el único cristiano o cristiana en su familia, tal vez esté predicando el Evangelio a amigos, a vecinos y reciba rechazo. Pero ha de seguir adelante porque antes o después las mismas personas que hoy le rechazan van a necesitar ayuda. Y la ayuda única que pueden encontrar para sus almas es Jesús. Por eso usted tiene que estar firme, convirtiéndose en un árbol frondoso junto a corrientes de agua. Porque si el Señor le ha dado la promesa de que usted y su familia van a ser salvos, no lo dude. Porque si Él lo ha prometido, Él lo hará. Tú has liberado mi ser.